¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mamá este perro! ¡Ah! ¡Modo súper cochino! ¡No mames! ¡Fa 190 de pin! ¡Con razón no aparecieron de más en el mapa! ¡No, no! ¡No! ¡Ya me sacó! ¡Ya me sacó! ¡Pero sí estoy conectado! ¡Creí que se había ido la luz! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Miren! ¡No sabes a dónde me teletransportó! ¡Ya agarraron la tarjeta! ¡Con razón no veía a nadie que venía caendo en el aire, banda! ¡Es que habían desaparecido! ¡Sí! ¡No! ¡Todavía siguen siendo... ¡No! ¡Lo mejor es que... ¡No, no, no! ¡Se sigue trabando lo mejor! ¡Espera! ¡Está bajando! ¡No! ¡Ya bajó! ¡Ya se estabilizó! No sé por qué se está subiendo el pin ahorita si ni siquiera estaba viviendo, pero... ¡No hay puertas! ¡No hay puertas! ¡¿Qué pedo?! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Miren esto! ¡No hay puertas! ¡Y se está teletransportando! ¡Sí! ¡No, no! ¡Lo mejor es que apague el router! ¡Ok! ¡Lo voy a dejar por aquí escondido! ¡Se metieron aquí en el suelo! ¡No creo que me encuentren! ¡Apago el router! ¡No mames! ¡Sigo vivo! ¡Ok! ¡Me volvió a teletransportar! ¡Sí! ¡Es jugador! ¡Es que que el día vi algo al... 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 alentos y creí... no me había seguido más allá atrás y creí que era un jugador y era una moto ¡Ay! ¡No había mejorado todavía! ¡Ok! ¡Se está planejando! ¡Se está planejando! ¡Oh! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Son tres! ¿Será jugador o es un botcito? No estoy seguro si sea un jugador Hay uno más por aquí No, yo creo que son... creo que son botsitos, banda Hay uno con perros por allá Creo que dejó a uno en el suelo ¡Ah! ¡No mames! ¡Pero aquí perritos! Esos perros quitan bastante vida Creo que son botcito, banda Los nombres están bastante raros Escucho disparos al fondo Creo que hay alguien por ahí Tiene un carro también ¡Espera! ¡Espera aquí perros! ¡No mames! ¡Me quedo sin minicón! Yo creí que era el tipo que tenía la tarjeta No, no tiene nada ¿Acaso será ese? ¿Viene por placas? ¡Viene por placas! ¡No mames! ¡Qué puntería! ¡Soy malísimo, banda! Va toda madre Yo creo que rejolló las placas Bueno, va tocadísimo Ya le rompí bastante el chaleco ¡Ahora sí lo tengo! ¡Oh! Se estaba intentando plaquear, banda Vamos a ver si trae algo bueno Este no tiene nada No, tampoco lo tiene No, no tenía nada ¡No mames! ¡Y traía una escopeta! De hecho no me traía un escopetazo El tipo está igual de manco que yo ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Sí es el de la tarjeta! ¿Anda solito? Sí, anda solito No sé qué pedo con la mochila Que siempre se buguea, banda Presiono el botoncito Y como que se traba ¡Aquí viene! ¡Sí es el que tiene la... ¡Sí es ese de ese! Sí, se está moviendo Ese es el que tiene la tarjetita Espera, con la otra ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No me lo pude bajar, banda Pero sí es jugador Ese lleva la tarjetita Tiene que ser jugador ¡Oh! Se está plaqueando ¡Se está plaqueando! Ahora sí, perro Ven aquí, ven aquí ¡Oh! ¡De malo! ¡Ya tengo el lag! Pero es poquito Pero no es tanto como el primero Que subió el ping a 190 Ahora sí, perro Sí, este es el de la tarjeta El cross Cross, no sé qué pedo Muy bien, vamos a ver qué trae Sí, trae munición Y sí, este es el de la tarjeta No tiene muchas cosas Ni granadas Sí, sí, viene para acá ¡Viene para acá! ¡Es un bolsito, banda! ¡Es un bolsito! ¡Qué pedo, qué pedo! Ahí está el lag, ahí está el lag, banda Se volvió a subir el ping ¡No, manas, qué pedo! ¿Qué tal si es un jugador real, banda? Me hace papita ahí Y no traía muchas cosas Creo que si tiene alguna runa Si me agarra un jugador real así, banda Me mata de una Hay una motita, no sé si... ¿Qué pedo, qué pedo? ¿De dónde están tirando cosas? ¿Escuché a alguien saltar? Sí, escuché a alguien planear Oh, está arriba, está arriba Sí, está arriba, está arriba Sí, no mueves, aquí viene ¡Ay, no, 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 no! No te muevas, carro No mames El químico ¿Quimito? ¿Quimito YouTube? ¿Será que hace videos de este tipo también? No sé si utilizar el cable o irme a la moto Sería más fácil utilizar el cable Realmente no sé cómo descargar las otras de skin fantasía Ya descargué las dos Como dos gigas en la mitad ¡No mames! ¿Qué pedo, qué pedo? Hay una ahí arriba Por venir hablando mamás Me terminan matando Ni siquiera me había terminado de poner la plaquita Tienen ataque aéreo Creo que solo es uno No sé No, son dos, son dos, son dos Ah, no pude subir No mames, aquí está Queda uno, queda uno El de arriba creo que fue el que me estaba disparando Si pasa por las placas creo que le puedo dejar una paquita Sí, aquí viene, aquí viene Ya la recogió Una granada desperdiciada Pero ahí está todavía Sí, allá va, allá va Comete esa perro Apenas le rompí un poquito el chaleco No, pero este sí es jugador Bueno, eso creo ¿Qué pedo? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? Creí que iba a subir por acá Oh no, 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 saltó al otro lado Saltó Sí, está en otra casita Y no mames, hay un franco atrás Oh, aquí viene, aquí viene Oh no mames, qué rico lo agarré Pero hay un tipo allá con franco Vamos a ver si tiene algo bueno Tal vez tenga alguna granadita de fragmentación Ese vato siempre llega a decirme que le da asco cuando utilizo el ninja Porque siempre me la paso de techo en techo Y qué se supone que deba de hacer, no es para usarse el ninja Espera gente, aquí atrás Así que ahora me vine con la mochila Aunque bueno, ahora lloran por todo Estaban llorando porque... ¡No me lo hacen, viene! Ahora me van a decir súper fuerte porque estoy utilizando la mochila Y también estoy utilizando la escopeta Bueno, la Jack 12 que sí es una escopeta Pero está más rota todavía Tiene como... Espera, ¿cuántas balas? ¿25 balas, banda? Son un chingo de balas por si payas Así como veo que fallo un montón de balas con escopeta Más o menos he utilizado un poco más esta Oh, qué pedo, qué pedo, me quedé trabado Ahí está, hay uno Hay uno por acá Oh, ya me vio, ya me vio Asómate, perro, asómate Son dos, son dos Ahí está, ahí está, sí, son dos Hay una cajita por ahí Me dan ganas de sacar la máquina de guerra Ando la munición infinita, no mames, aquí vienen Me van a decir super puerco Porque con la mochila Y con la máquina de guerra Viene uno por acá Oh, no mames, qué sabroso Me agarre Espera, ¿el cross? El cross, no sé qué pedo Sí, ese ya lo había matado una vez Es el que tenía la tarjeta de munición infinita Oh, aquí vienen, aquí vienen sus compas Son dos Va uno por allá Bueno, voy por este primero Tengo mochila para salir corriendo por cualquier cosa Así me alejo Se está plaquiendo, se está plaquiendo Oh, lo agarré de espalda Fue muy puerco agarrarlo mientras se curaba Y aquí viene la zona ya Lo bueno que va a ser aquí nomás Viene nomás Viene nomás por acá ¿Será su compa? No Tiene caracteres chinos No mames, hay uno más con escopeta Ese era un botsito Creí que era su compa Bien se escuchan las patotas ahí al otro lado Está metido en esa casita entonces Vamos a ver qué pedo Oh, no mames, ya lo vi, ya lo vi No, 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 no Creí que iba a caer en el techo Oh, es el de la M13 Sí, creo que es una M13 Oh, es la Asval Suenan muy parecidos Pero lo vi, ahí estaba echadote en el suelo ¿Será que se puede subir aquí? Y no mames, no tengo energía en el En la mochila Sí se puede, sí se puede Estaba en la orillita ¡Ahí está, aquí está! ¡Mamá, ese perro! ¡Ah, modo súper cochino! Vamos a ver qué trae Y aquí viene la zona Espera, sí, era una M13 Sí, es que bien se conoce el sonido de la M13 Solo queda uno Menos mal, solo queda uno A veces cuando me toca que enfrentarme a cuatro Me terminan matando entre los cuatro Me pasó una partida de ese ratito Y me mataron entre tres Me agarraron bien sabroso, banda Es que me tenía Me tenía acorralado a la zona Y no había donde cubrirme Así que me terminaron matando Me puse nervioso y No sabía qué dispararle de los tres Y los tres sí me dispararon al mismo tiempo Y me mataron rápido No lo escucho ¡Oh, espera! Yo lo escuché, ya lo escuché ¡Oh, es que abajo de la plataforma es hueco! Sí, está abajo de la plataforma ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí viene! ¡Miren eso! ¡Ah, está demasiado lejos! No le hice suficiente daño Esta cosa es para distancias cortas Sí, allá está, allá está Ven aquí, perro ¡Mamate! ¡Oh, modo super puerco con esta cosa, banda! Está buenísima, la verdad Pero con la mochila y esto te van... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Era el último? Sí, era el último Se trabó Creo que es el internet No, pero el pin está en 45 Creo que... Creo que se buggeó Miren eso, sí, estoy conectado todavía El pin está en 40, 45 No entiendo Espera, se trabó, se trabó ¿Me sacó? Creo que fue por el internet Y me sacó Y hizo el overcaste Pero gané banda ¿Vieron eso? Pero, pero era el último Yo creo que... Que sí, sí, gané banda